El Ceviche de Cabrilla Es el Ceviche de Pulpo Ceviche de Cabrilla El Ceviche de los productos frescos Como tú estás viendo Pescado y Pulpo Porque va a ir un mixto de pescado y Pulpo Aquí sale limón Eso es todo para el Ceviche Un Ceviche natural Por eso es que a la gente le agrada Maestro, ¿y cuál es el secreto? Algo que no hay secreto No hay secreto Todo es natural Rojo, otro Arrín, limón Ahí está Ahí está El Ceviche natural Gracias.